Y este es el estilo y el sabor Y siguen los éxitos con el famoso indestructible Junior Ramírez Y su princesa la flaquita Nelly en Somerville New Jersey Y que la estreme Alejandro Áviles La máquina indestructible y todos los indestructibles del sabor Y como la goza el indestructible Hardwing en Kansas City El que representa a la organización Indestructibles del Sabor ¡Húndale sabor! ¡Ahí va! Para el indestructible mayor Jube Ríos, Ríos, Ríos El creador de la organización Indestructibles del Sabor ¡Gózalo! Inestructible Adrián Ramírez Y Julio Ramírez En New Jersey Y si quieres Pumbia En Baltimore, Maryland El indestructible Johnny Ríos Juárez Y Marí Organizaciones Indestructibles del Sabor ihm Anatso Grazie a tutti village